Cinco cosas que no sabías del pan de muerto. El origen. Comenzó como un sacrificio ritual en el que extraían el corazón. A manera de ofrenda, con la llegada de los españoles al Nuevo Mundo, se cambió por un pan rojo en forma de corazón. Las calorías. Por cada 100 gramos de pan de muerto hay 198 calorías, de las cuales 25% es grasa y 64% son carbohidratos. En promedio, un pan de muerto pesa entre 250 y 300 gramos. El sabor. Poco a poco, con el paso de los años, se fueron añadiendo sabores y olores que recordaban la ofrenda precolombina. El sabor a naranja es en realidad flor de azar. Dicho aroma se relaciona con los muertos y el inframundo. La forma actual. Para eliminar las tradiciones paganas, los conquistadores decidieron convertir el pan rojo en forma de corazón en un pan con forma de cráneo y huesos. Porque es dulce. Para curar la amargura por la pérdida de un ser querido. En épocas más recientes se convirtió en un producto dulce y forma parte del tradicional altar de muertos. Meganoticias, Guadalajara.